Ajá, pues la Liga y la Copa son torsos diferentes, nosotros estamos concentrados al 100 en la Copa, los que nos toca jugar la Copa y pensamos que va a ser mañana un partido muy importante el cual tenemos que salir a hacer lo que hicimos allá en San Luis y jugar tranquilos. Pues la verdad yo siento que es muy importante para nuestro desarrollo, para seguir creciendo ya que son escenarios muy diferentes a los que nos toca vivir en categorías inferiores, en la Sub-20 o Sub-17. Yo espero, esperamos un San Luis muy aguerrido como lo fue allá, un partido muy difícil ya que pudo ser para cualquiera de los dos, pero nosotros jugamos bien, jugamos tranquilos y el día de mañana es salir a jugar tranquilos, a tener la posición ya que ellos son los que van a buscar el gol y nosotros hacernos su trabajo, jugar tranquilos y sin presión. Ajá, pues Oscar siempre ha estado conmigo desde los 15 años, él me subí a entrenar al primer equipo y siempre ha estado ahí al pie conmigo, igual que con los otros porteros de las diferentes categorías y él es muy elemental para mi desarrollo y para yo estar donde estoy, jugar la Copa, a la Sub-20 e ir a la Selección Nacional Sub-20, él es muy importante en todo mi desarrollo. También, él es una excelente persona y excelente atleta y nos llevamos muy bien y somos muy, el departamento de arqueros pues es muy unido y él también siempre está ahí para apoyar. Estar, yo estoy a la disposición del club y del nuevo ET que es Gustavo Quinteros, él antes del partido de Copa me dio unas palabras, unas para jugar más tranquilos, sin presión y estar ahí, estar a lo que él nos pida y estar siempre con buena actitud y al nivel al 100% para él. He aprendido muchas cosas ya que Michel pues no es por nada todo el recorrido que ha hecho y él siempre está ahí para darnos consejos y ayudarnos en todo y la Hood pues es una persona muy, muy constante, es un excelente deportista y ha admirado su profesionalismo. Pues es muy importante como para mí, como para el desarrollo de los demás jugadores, de los demás equipos. Yo ya fui al mundo a Sub-20, ya la siguiente, el siguiente mundial ya no es mi categoría, pero es muy importante para yo seguir con mi desarrollo y próximamente en un futuro jugar ya la liga.